Cuando se dice Álvaro Arzú en Guatemala, tendríamos que darnos cuenta más de cerca qué significa. Significa esta labor que están haciendo, ver más allá de lo que en la calle no se ve. Hoy realmente como esposa de un alcalde, como madre de familia, quiero decirles que es impactante ver la obra que se está realizando acá, que está a cargo de doña Patricia de Arzú. La verdad, ver a tantos niños que pudieran estar en este momento en la calle, que pudieran estar sufriendo muchos peligros, todo el peligro que da la calle, y que ahora están acá y podría decirles casi igual que uno de los mejores colegios de la capital. La verdad es impactante, yo quiero felicitar a doña Patricia de Arzú, decirle que siga adelante. La verdad, nosotras como esposa de alcalde de los municipios, de los 333 municipios, creo que es un ejemplo a seguir. Pues felicito a doña Patricia de Arzú, por todo el trabajo tan maravilloso que hace, por darle entrega, corazón, el compromiso que tiene hacia esos niños, es muy loable. Gracias a la esposa del alcalde que ha conseguido ese apoyo para los niños de la calle y felicitarla. Es realmente impresionada estoy de ver este centro tan lindo y tan bien hecho, ¿verdad? Yo siempre he creído que cuando las cosas se hacen se tienen que hacer bien, y este es un ejemplo de eso, un espacio digno para los niños, porque que sean niños en riesgo de calle no significa que merezcan algo menor que cualquier otro niño. Entonces uno cuando hace cosas, yo por ejemplo siempre pienso en mis propios hijos, en qué lugar tendría yo el valor de dejar a mis hijos. Entonces un lugar como este da esa confianza y da esa dignidad para los niños y para la familia.